En lo que ha sido su primera rendición de cuentas, el presidente de la República habló ante la Asamblea Nacional durante más de una hora. Allí esbozó lo que han sido los logros y desafíos de su gobierno durante los últimos seis meses. Puntos resaltantes. La verja perimetral en la frontera dominico-haitiana, así como también el tratamiento que se le ha dado a la pandemia y prometió que el 80% de la población estará vacunada para junio de este año. Habló del Ministerio Público Independiente. También tocó un punto neurálgico sumamente importante para la sociedad dominicana, que es el peaje sombra de la carretera hacia Samaná. Según explicó durante su discurso, se están buscando las vías legales para revisar este contrato que se considera lesivo a la nación dominicana. La modernización del transporte, citando el caso del corredor de la Nuñez de Cáceres, así como también la situación de caos y desorden que vive en el municipio de Los Alcarrizos. Sostuvo que se está desarrollando el proyecto del teleférico, así como también la construcción de la circunvalación para desahogar el sistema vial de toda esa zona. Aunque el 80% de los dominicanos estará vacunado en junio, advierte que el gobierno no se someterá a las presiones políticas de nadie. Con pandemia o sin pandemia. Inmediatamente culminaron las palabras del presidente, la oposición política realizó una rueda de prensa donde contrarrestaba todo lo expresado por el mandatario de la nación. Este es el cambio del que nos hablaron. Un cambio del día a la noche entre los que dijeron que iban a hacer y lo que en realidad están haciendo. La República Dominicana necesitaba un shock de institucionalidad y modernidad. Y estas y otras muchas acciones están cambiando esta nación. Este ha sido un breve análisis de lo que está aconteciendo en el país hasta este momento. Yo soy Julio Clemente y nos vemos en una próxima entrega.